No te veo, ya no te deseo, te veo Solo te veo, solo te deseo, te veo Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada Ciego, dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy No te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo No te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo, solo te veo No te veo, solo te veo ¡Suscríbete!